Te recibo casa de primera ausencia, te recibo casa de segundo mínimo, te recibo casa con mayor motivo, te recibo y tengo lo que no consigo. Vienes casa sola a traerme amigos, quiero casa en todas las paredes tuyas, que me des las buenas noches que se arrullan con las tres aguadas, con las que susurras en las lunas moras de casas maduras. Te recibo casa, la pared, escucha. Como una bomba de flores en Mozambique, como un salvadoreño sin la bota del extranjero, como un balsero con daiquiri en paradero, como un menino de arrua sin morirse, como un vietcong de gala y sin natal, como una resurrección en Zabra y Chatila, como un 5 de agosto en Hiroshima, como en el Sáhara, un remero capital. Estoy de amor, estoy de amor, estoy de amor, estoy de amor. Agua, agua sobre campos de rencor para regarles, agua bendecida en los temores, agua de dolores, agua que el pasado reconoce, agua del entonces, del después, agua del revés, agua de frente, agua con que lavan las madres, los errores, agua del ayer, agua presente. Como una bruja, a la casa de Macarty, como si hablara el lunfardo en la razón, como una media luna en el pecho de Sharon, como un superviviente en Chapperville, como un chicano del borde sin fronteras, como quien pone en la favela una bandera, como un niño cantando en la moneda, en la moneda, rabiosamente amando, rabiosamente amando. estoy de amor, 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 que pasa. Pasa el tiempo, pasas tú y llaga la llaga falsa. Llego yo y entiendo que en el mundo ya no hay razas. Pasas tú y sé que así encuentro mi nueva casa. Gracias.